¿Qué tal? Buenas tardes, auditorio del epicentro de la noticia, ocho de octubre del dos mil veinte. El presidente López Obrador dijo que el juicio a los expandatarios mediante la consulta es un asunto popular y no jurídico, pues lo importante es la participación ciudadana. Con esto el alcalde, el presidente descarta que los expresidentes vayan a la cárcel. La pregunta al momento, si se vota por el sí, pues ya es un sentimiento en contra de los expresidentes. Ya solo esencialmente es juicio. Es el tribunal popular en juiciándolos, juzgándolos. Si dicen no, ya están exonerados y la gente está contenta y no quieren que se regrese a esa página. Eso es lo que dijo el presidente López Obrador, con lo que una vez más se señala que esto solamente es un distractor popular para desviar la atención de la opinión pública de los graves problemas nacionales. En el epicentro de la noticia informa Luis Pablo Carrillo Manjarres. Que tenga usted un excelente día.